Deja que salga la luna, deja que se brinda el sol, deja que llegue la noche, deja que empiece nuestro amor, deja que las estrellitas, me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón, yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo más y más, cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, cuando me debía el destino, a que contigo me pasó, por eso es que llega mi vida, toda que le entrego a ti, tú que me diste en un beso, lo que nunca te pedí, yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo más y más, quien era que luego ella diga más... y cómo corregusta más y más la luna y más... ¡Echo que salga la luna! ¡Echo que salga la luna! ¡Echo que salga la luna!